No pensaba enamorarme hasta que te conocí Haría todo para conquistarte, aprendo español así Para demostrar que te quiero, te regalaría el cielo Gritaría los cinco vientos, cuando lo quiero siento bien Poco de ti, poco de mí, bailando pegadito así Poco de mí, poco de ti Dronok Audio Digo hola, blogial hola La muy bonita pa' estar bailando sola De ahora, me dijeron que ahora La soltera también moda, pero conmigo tenemos todo Un poco de mí, bailando pegadito así Un poco de mí, poco de ti So... Dronok Audio Dronok Audio Un mal una, un mal una I can sing it aρίpedino Un mal una, un mal una, un mal ya Cómo explícate lo tanto que te deseo Cómo decirte que te quiero sin palabreo Solo un meneo, solo un meneo Pa' que no te olvides la palabra de chanteo Por eso digo hola, bloquear hola La muy bonita pa' estar bailando sola Y ahora, me dijeron que ahora Tu soltera tan desmoda, pero conmigo te enamora Un poco de mí, bailando pegadito así Un poco de mí, un poco de ti So, stroke audio I can't sing it like a fella I can sing it like a fella No, 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 no Andres video Like, share video